Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, tenemos un regalito para todos ustedes Un regalito para todos ustedes Si vamos a menú y vamos a avisos Podréis comprobar que en Legends, pues bueno, nos ha hecho un regalo básicamente por haber hecho Top Grossing En esta tercera parte de aniversario Agradecemos el apoyo constante de todos nuestros jugadores El evento del quinto aniversario de Dragon Ball Legends finalmente llega a su fin ¡Ay, qué pena! El mejor aniversario que hemos tenido, la verdad es que Ha sido el mejor aniversario que hemos tenido de todos estos cinco años Y que todos los que seáis nuevos, que hayáis llegado este año y tal Pues bueno amigos, disfrutadlo porque básicamente este, después de cinco años jugando este juego Es el mejor, es el mejor La verdad es que de largo es el mejor, o sea, lo han hecho las cosas realmente bien Alguna que otra cosa podría haber mejorado, pero ha sido un buen aniversario Ha sido un buen aniversario, sobre todo ya Lo que más vende, ¿no? Que son las unidades, todas las unidades han estado muy bien Todas muy bonitas, muy buenas todas Con animaciones que han estado muy bien Han dado muchos cristales para sumonear por ellas Así que, la verdad es que el aniversario ha estado muy bien Con la llegada de Bellito Super Saiyan, bueno, Bellito Blue El último personaje agregado durante el aniversario, el 12, el 7, no sé cuántos Dragon Ball Legends alcanzó la posición número del ranking de las tiendas de varios países También llegó al primer lugar en la categoría de juegos en varios países El top grossing básicamente se centra más en que llegó al número uno en Japón ¿Vale? Ha conseguido varios top grossings, como en España, en Francia En, bueno, en 4 o 5 países más eran, o sea, a partir de Japón Y... Pero ellos son los que más les interesa, es Japón, ¿vale? Porque Japón es... Es la cumbre del gacha, ¿sabes? Esto es un juego gacha, ¿no? Es la cumbre del gacha Llegar a ser top grossing en Japón Es muy difícil Es que es muy difícil Os lo digo muy en serio Es muy difícil Muy pocos juegos llegan al top grossing en Japón Muy pocos juegos Normalmente siempre están, pues, el juego de las chicas caballo O cositas así que ya sabéis por demás las cosas Que siempre llegan al top grossing Pero que un juego como, por ejemplo, Dragon Ball Legends Llega al top grossing en Japón Es que... La peña allí se ha dejado una cantidad de pasta Si os... bueno Ni os lo imagináis Nos gustaría agradecer a todos por su apoyo Muchísimas gracias Y por supuesto, como muestra de nuestra gratitud Invejaremos los siguientes objetos Mil cristales Cien comas de borrar Y trescientos de energía ¿Vale? Ya los tenéis incluso ready Ya lo tenéis incluso ready O sea, si vais a regalitos Lo podréis comprobar, amigos Que aquí tenéis los mil cristales Qué bien entran estos mil cristales, eh Qué bien entran estos mil cristales Más trescientos de energía Y cien comitas de borrar Que no las gastéis, ¿vale? No las gastéis Ahora mismo Yo cuando tendré No sé A ver si por la semana que viene Entre una cosa y la otra Pillo unos cuantos cristales más Y haremos el... Bueno, finalizaremos la suma Un sabellito blue, ¿vale? Porque tiremos quince mil Estuvo bien Porque lo sacamos a una roja Lo sacamos dos veces a bellito Pero me gustaría tirar más A menos intentar sacar un dupecito más de bellito Dejad las tres rojas Si podemos Luego a lo mejor no sale más, ¿no? Pero bueno Le tiraremos más, ¿vale? Hoy por hoy aún no La semana que viene A ver si le tiramos más o no Porque no gaste todos los cristales Así que es lo que hay Eh... A ver Porque veo ahí que tengo muchas monedas Del cooperativo Así que las voy a gastar ahora Con cristales, ¿no? Que son, mira Más cristales que tengo Tengo muchos cristales que recoger ahora mismo O sea Tengo muchos cristales que recoger Y ahora sí recogiendo poco a poco Bueno Entonces Mil cristales, amigos Donde yo os deseo ahora mismo Mucha suerte Para que podáis Llegar a Bueno A conseguir lo que Lo que más os interese Del De 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 los banners que hay ahora mismo Ya sea el piccolo orange Villito blue Los gammas Los duales Y a lo que más os guste ¿Vale? Y a lo que más os guste Luego también tenemos más cositas ¿Vale? Que tenemos bastantes cristales En el día de hoy Eh... Los cristales del 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 streaming ¿Vale? Que nos dijeron que nos iban a dar Nos los darán O probablemente el domingo El día 16 O el lunes 17 Una de dos ¿Vale? Así que Ya llegarán Tranquilos que ya llegarán Bueno Obtiendo 150 cristales Repetiendo la encuesta ¿Vale? Esto es la mítica encuesta Que se hace siempre Cuando finalizamos el aniversario Para ver como nos ha parecido El juego Y dejemos aquí nuestro comentario Algún tip Que otro y tal Por favor Abstenerse los comentarios De Toshi Dame a Bellito Blue Toshi Dame más cristales No, porque estas cosas Van a sudar Van a leerlo Y van a decir Paso Siguiente encuesta ¿Sabes por qué? Ellos han dado muchos cristales Y ellos han puesto Eh... bueno Dándote muchos cristales Te han dado muchas oportunidades De poder obtener el personaje Si no lo has tenido No es culpa de ellos Es culpa de la probabilidad Que hay de sacar un personaje Bellito tiene 0,350 O sea... He visto gente Que tira Bellito Ultra Full estrellas Con 20.000 cristales Yo tira 15.000 Y tengo una roja Hay gente que ha tirado 40.000 Y no lo ha sacado ¿Comprendéis el balance De las cosas? No todos tienen la misma suerte Que hay ¿Vale? Entonces bueno Venís aquí Hacéis la encuesta y tal Yo no sé si subiré Mi encuesta aquí o no Pero... Bueno, lo mismo hay siempre ¿No? Intentaremos Pedir que arreglen El tema de la tier boost Que nos hagan los personajes De la tier boost Que haya un pequeña Una pequeña restricción A la hora de añadir Tantos Ultras En un mismo equipo Entre otras cosas Que ya he puesto varias veces ¿No? Como mejorar el banner De Ultras Cosas así ¿Vale? Ya iremos viendo Ya iremos viendo Por ejemplo Los equipamientos Que necesitas La tercera papita en rojo Que son Para los platinos dedicados ¿No? Pues que tenga un máximo De gomas gastadas Que no tengas que gastarte 500 gomas En obtener una papita en rojo ¿No? Cosas así ¿Vale? Cosas así Ya... Ya pensaré Igual os lo traigo aquí Y os comento lo que hago Igual no Si queréis que os lo comente Pues bueno Apoyad el vídeo con un fuerte like O ponedme en los comentarios Y yo ya Ya miraré a ver qué hago ¿Vale? También Más cosas Que aún no hemos acabado Chavales Jolín Aquí tengo que comentaros Cuatro cositas Así que Vamos por la mitad Vamos ahora mismo Con el Battle Royale ¿Vale? Que ha empezado En el día de hoy El Battle Royale Ostras Ayer dejé el La season de PvP Allá a las 9 de la noche O algo así Aquí en España Ahora mismo son Las 12 y media de mediodía Han pasado Han pasado 15 horas ¿Qué hace que no juego PvP? He bajado 1500 puestos Tíos Estaba con Bueno 1700 puestos Estaba en 1800 ayer Estoy en 3500 Ostras la piña Está jugando mucho PvP Tendré que espabilarme Chavales Tendré que espabilarme Porque Madre mía Bueno Lo que os comentaba Leches Battle Royale ¿Vale? Tenemos nueva season De Battle Royale Donde son Otros 300 cristales Que tenéis que recoger Ya os subiré el vídeo Tranquilos Y es para personajes Que sean future Y básicamente Los personajes de Guerrero Fusionado Tienen un 30% más De vida base Bellito Blue Pues tendrá un 30% más de vida Más Más problemático será ¿No? Así que Ya sabéis que hacer amigos A jugar A darle ahí Duro contra el muro E intentar conseguir Esos 300 cristales Que son Verdaderamente Importantes Y luego ya amigos Ya para finalizar En el día de hoy Tenemos Por eso os he dicho Que no gastéis las gomas de borrar Tenemos el Bonanza Que va a llegar en el día de mañana ¿Vale? Lo tenéis por aquí A partir del 15 del 7 Hoy es 14 El gran festival de refuerzo De fragmentos Estará disponible O sea tus gomas de borrar Para fortalecer fragmentos Durante el aniversario ¿Vale? Seguimos trabajando duro Para mejorar el juego Y que el mayor número de jugadores Lo pueda disfrutar Y por supuesto Llegará más eventos Después de que termine El evento del quinto aniversario Así que permanece atento Al anuncio Del 19 del 7 de 2023 Así que Ya te están diciendo amigos Que Para la semana que viene Van a llegar más cosas ya Que seguramente vendrán Para la próxima semana ¿No? Así que Esto lo para Acaba el aniversario Y seguimos metiéndole caña al juego Tíos Me encanta Me encanta Porque los de Legends Trabajan Los de Legends Ahora mismo están Modo trabajo A tope Me encanta Me encanta Me encanta esto Así que El ritmo no para amigos El ritmo no para Que ahora el aniversario Y nos iremos ya A por otras cosas Pues igual a lo mejor Este fin de semana Puede ser que hagamos summons Ya veremos Ya veremos ¿Vale? No lo sé Ya veremos a ver Cuando lo haremos Así que Tranquilos Que todo llegará Bueno Las gomas de borrar Pues eso Para mañana ¿Vale? Para mañana Aprovechad que aún tenéis la raid ¿Vale? Aprovechad que aún tenéis la raid Que aún nos quedan Unos cuantos días de raid Ahora podéis aprovechar Un montonazo la raid Cuando se acabará esta Se acabó todo Ya no habrán más raids Y bueno Pues recordaos que tenéis aquí Los 100 zeta por los que podéis recoger ¿Vale? Yo Lo primero que haré Será intentar pillar Lo de los núcleos de destrezas Para poder mejorar A Vegito World Y subir de las artes Tranquilamente Y luego ya de eso Ya Ya Pues ya Pilaré gomas de borrar O lo que sea ¿Vale? Así que a ver si en el día de hoy Me farmeo a tope la raid Y para mañana ya Vamos con las gomas de borrar ¿Vale? Así que Pues eso chavales Nada más que decir Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Que peguéis ahí un pedazo de like Como siempre Y nos veremos ya Próximo por aquí En el vídeo Dragon Ball Legends Esto no para amigos No para Y no espera a nadie Chau chau